Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Como iglesia hoy celebramos la fiesta de San Esteban Proto Mártir, el primer mártir de nuestra iglesia. Entonces hoy vamos a pedir en especial por aquellos hombres, mujeres, niños que son perseguidos y que no dejan de practicar su fe, siguen siendo fieles. También vamos a pedir por aquellos que persiguen y rechazan nuestra fe para que el Señor los bendiga, el Señor les abra sus corazones y a nosotros para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso y entre ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos proclamamos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos Señor imitar lo que estamos celebrando para que aprendamos a amar a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando el martirio de Aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Sirené, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Cenedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Cenedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Entonces, creo que una de las preguntas obvias es, ¿por qué el día después de Navidad la Iglesia nos presenta la celebración, la fiesta de San Esteban? El primer mártir. Y una de las respuestas que estuve leyendo en uno de los comentarios es de que precisamente porque Jesús vino a un mundo que tristemente lo rechazó, que tristemente no lo aceptó como su Salvador, no lo aceptó como su Rey, como su Dios. Y es por eso que hoy la Iglesia nos presenta esta fiesta de San Esteban, que es el primer mártir de nuestra Iglesia, de nuestra fe. Y bien lo decía el Evangelio del día de ayer de San Juan, que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas lo rechazaron, rechazaron la luz, que Jesús vino a los suyos y los suyos los rechazaron. Y si en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Esteban, las persecuciones eran, vamos a decirlo, más directas ahora en nuestro mundo, si hay, pero no tanto así como en el pasado, donde los ponían en lugares públicos, los mataban, los hacían caminar, se burlaban y después los crucificaban, los apedreaban o les hacían pasar diferentes tipos de muerte. Creo que ahora las persecuciones de nuestra fe son en diferente manera. Tenemos una tecnología que llega a todos los rincones en todos los momentos de nuestras vidas. Y ahí hay también esas persecuciones a nuestra fe. Ese rechazo a la luz, ese rechazo al mensaje de Jesús. Ese rechazo a creer, aceptar que Dios se quiso hacer uno de nosotros en todo menos en el pecado. Como también hace unas semanas veía un video que hablaba acerca de que saquen a Dios y que ha sucedido por sacar a Dios de nuestras vidas, de nuestras escuelas, de nuestra sociedad. Al sacar a Dios, a sacar a Jesús, hemos sacado también su mensaje. Hemos sacado el mandamiento del amor, el mandamiento del perdón, el mandamiento de aceptar, querer, respetar a nuestros papás. Y tantas cosas que al sacar a Dios, así como decía en este video, hemos sacado de nuestras vidas. Y al sacar a Dios, pues hemos transformado nuestra sociedad en algo más negativo, en algo más enfocado en lo material, enfocado en mí mismo, en mis egoísmos, en mis deseos, en lo que es importante para mí. Y estas persecuciones, pues no son sangrientas como antes, no son violentas, pero siguen siendo persecuciones, siguen siendo en contra de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra sociedad. También, algo que me recordaba el Evangelio de hoy, sobre todo cuando dice que cuídense de la gente, los perseguirán. Luego cuando dice un hermano, entregaron a un hermano, un papá, un hijo a su papá. Aquí lo que faltó, un esposo a su esposa. Lo que se me vino a la mente es cuántas de ustedes, ¿verdad? Mujeres, cuando noviaron con su esposo, iba cada ocho días a misa, rezaban juntos. Y de un momento a otro, ya después de que se casaron, normalmente, hay algunos señores aquí, pero normalmente, el esposo dejó de ir a misa, el esposo dejó de creer en Dios. Y, ¿cuántas de ustedes no experimentan la crítica, el rechazo, la burla en sus propias casas? De su propio esposo, que se enamoraron, se ilusionaron, se casaron, tuvieron hijos, y, de repente, el esposo dejó de creer, el esposo prefirió los amigos, el alcohol, el fútbol. Y, junto con eso, también, más y más, tristemente, estamos viendo lo de los hijos. ¿Cuántos hijos, después de que les dieron la vida, la educación, les dieron lo más, lo mejor que pudieron ustedes? Y, de repente, ya no creen en Dios, ya no creen en la familia. Tristemente, como lo he comentado, en ocasiones, ya ni respetan a sus papás, a pesar de que sus papás les dan todo, todo lo que pueden. Claro, no le pueden dar todo lo que desea el hijo, porque desea puras mansiones y dinero y poder, pero, dentro de sus limitaciones, les han dado lo mejor. Y, aún así, ¿cuántos hijos, se oye un poco fuerte la palabra, pero, bueno, son malagradecidos? ¿Cuántos hijos ofenden a sus papás? ¿Cuántos hijos se burlan de sus papás porque rezan en casa, porque hacen su novena, porque van a misa los domingos? Entonces, Jesús, apenas acabamos de celebrar su nacimiento, y al celebrar ahora a San Esteban, es que nos recuerda eso, de que el mundo al cual Jesús vino, es un mundo que muchas veces prefiere las tinieblas, no quiere la luz, prefiere el odio, prefiere la violencia, pero, prefiere el egoísmo, y es que Jesús nos vino a traer precisamente lo contrario, el amor, el perdón, la misericordia. Y es increíble, Jesús vino a traernos cosas para mejorar nuestra vida, para hacer mejor nuestro mundo, pero, desde el inicio, muchos lo han rechazado. Entonces, pidámosle al Señor hoy que nos ayude, primero, a ser valientes y confiados como San Esteban, a no desfallecer, a confiar que Dios está con nosotros, a encomendarnos a Él. Y también pidamos por aquellos que, entre comillas, ¿verdad?, nos persiguen, que puede ser el esposo, puede ser tu hijo, tu hija que te rechaza, puede ser tu vecino, para que el Señor los bendiga, y que ojalá, ablande sus corazones, y reciban en sus vidas, a este Dios, a este Salvador, que nos vino a traer amor, paz, y perdón, a nuestras vidas. Amén. De pie, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en este día que celebramos la manifestación de la bondad de Dios, en la humildad de nuestra carne, elevemos nuestras súplicas a nuestro Salvador, confiando en su misericordia, más que nuestras buenas obras. A cada petición vamos a contestar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia de Dios, para que se adhiera, se adhiera con fe firme, y reciba con alegría a quien la Virgen Inmaculada concibió por el anuncio del ángel, y engendró de modo inefable. Oremos. Por el progreso de los pueblos, y la paz del mundo, para que el bienestar temporal, no los distraiga de los bienes eternos. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que padecen hambre, sufren alguna enfermedad, o los aflige la soledad, para que por el misterio del nacimiento de Cristo, encuentren ayuda espiritual y corporal. Oremos. Señor, ten piedad. Por las familias de nuestra comunidad, para que acogiendo con verdad a Cristo, aprendan a encontrarlo también en los pobres. Oremos. Señor, ten piedad. Estamos pidiendo en esta misa, por la salud de Laura Gómez, también de María Eugenia Casillas, Vanessa Hernández. Pedimos por ellos, para que el Señor las bendiga, las proteja, y les conceda la salud. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, especialmente recordamos en esta misa, Antony Mendoza, María Emilia Larrañaga, Óscar Andrés Gómez, Adalberto Casillas, pedimos por ellos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino, y los corone de gloria. Oremos. Señor, ten piedad. Y en un momentito de silencio, le presentamos al Señor, nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo, por la intercesión de aquella, que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen, del Dios hecho hombre, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Entre tus manos, entre tus manos, para vivir entre tus manos, si el grano de trigo no muerde, si no muerde, solo quedará, pero sin muerde, en abundancia, un fruto eterno, que no morirá. Oremos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Te rogamos Señor, que te sean aceptables, los dones que te presentamos, hoy con alegría, en la gloriosa conmemoración, del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él hoy resplandece, el maravilloso intercambio, que nos salva, ya que al asumir tu Hijo, nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal, honrada para siempre, sino que por esta unión admirable, nos hizo también partícipes, de su eternidad. Por eso unidos, a los coros angélicos, te alabamos gozosos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman, todos, de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen, y beban, de él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eter, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración, mía. Este es el sacramento, de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, y lo llevan a su perfección, por la caridad. Acuérdate también, de nuestros hermanos, y hermanas, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar, la luz, de tu rostro. Ten misericordia, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos, vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar, tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos. Fieles a la recomendación, del Salvador, y siguiendo, su divina enseñanza, nos atrevemos, a decir, Padre nuestro, ven a nosotros, tu Rey, hágase, tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, con nuestro pan, de cada día, perdona, nuestras ofensas, como también, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos, de todo mal. Líbranos, de todos los males, Señor, y concédenos, la paz, en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz, y la unidad, tú que vives, y reinas, por los siglos, de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, en Cristo, nos damos, un saludo de paz. Cordero de Dios, el pecador, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno, viviendo en mi casa, que el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor, Jesucristo, nos guarden, para la vida eterna. Ahorita voy a hacer, la oración, de la comunión espiritual, para nuestros hermanos, y hermanas, en casa. Creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente, en el cielo, y en el santísimo, sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente, recibirte, dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas, que jamás, me aparte de ti. Amén. Para los que van a comulgar, por favor, contesten el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Puedes sentarse. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, ya que nos ofrece la salvación con el nacimiento de tu Hijo, y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Dios todo poderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Pasen bonito día. Amén. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Cielo, Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós.